Hola, ¿cómo están? Esta es la información. Resumen informativo. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México tiene registradas 30 quejas por edificios próximos a ser demolidos sin que haya un dictamen estructural definitivo y fueron detenidos dos responsables de obra del edificio Deje Central 418 en la Ciudad de México por los daños que sufrió durante el sismo. Fueron trasladados al reclusorio sur. El INE presentó la versión 2.0 de la aplicación para recabar firmas en apoyo a los aspirantes independientes. Por otra parte, el Consejo del INE amplió el plazo para que los independientes puedan captar apoyos ciudadanos y acordó que en 283 municipios con marginalidad se capten firmas en papel porque hay problemas de Internet o simplemente no hay red. De nuevo fue tomada la tribuna de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México por el Grupo Parlamentario de Morena. Esto en rechazo a la destitución de la diputada Floribón Morales como presidenta de la mesa directiva. El luchador José Luis Yair Zoria, mejor conocido como Shocker, fue detenido anoche acusado de agresión en contra de una sexo servidora también por generar daños en un hotel de Tlalpan. En los mercados el Dow Jones y el Nasdaq bajaron, la bolsa mexicana también perdió, el dólar cerró en 18.50, la compra 19.30 a la venta. Y en el mundo el presidente Peña se reunió con el presidente de Vietnam, Trang Dai Quang. Destacaron la necesidad de fortalecer no solo los lazos de amistad, sino la agenda bilateral. En España la Fiscalía pidió el ingreso a prisión sin fianza para la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadel, y tres diputados. La actriz Portia de Rossi se unió a las mujeres que han denunciado acoso sexual. Steven Seagal le habló de forma inapropiada hace algunos años. Muchísimas gracias por acompañarme, los espero mañana.